La semana venta ahora con nuestro compa Antonio por aquí Hace el favor de acompañarnos a los aldeos del barranco ahora con Tuba Dice más o menos así pues El teniente, el teniente Fandalma A ver como nos sale ahora con Tuba dice más o menos así pues Palibanes para escolta y guachitos para pelear Yo también fui del gobierno teniente militar Para tener condiciones y buen pulso partirá Y los tronos amigables no me lleguen por las malas Y pa' cuidar a Joaquín hay razón casi ganada Y que te entiende razón Y que eres tu plena exacta La lealtad también respeto Y admiración al Señor Sabe que soy efectivo Para cualquier situación En mi puesto responsable ¿A dónde mande voy yo? Si el gobierno a mí me busca Yo también lo ando buscando Dicen que hasta general He dejado temblando En la prensa sinaloense Ha salido publicado A mí me apodan fantasmas Y eso no lo sé por qué Pero se ha desviado de noche Bajo los dos celos Mi nombre son siete letras Mi nombre está y va a escoger A ver pues Si tiramos Cuando tiramos Apostra домой A ver dice el barranco A ver desde el barranco Sol